Una de las noticias más importantes para los argentinos que siempre estamos con el valor del dólar en la cabeza es justamente lo que pasó con el dólar blue que tuvo un salto de 60 pesos. Bueno, para hablar de este tema estamos en línea con Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo anda todo en el mercado de cambios en esta semana tan compleja? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Todo como en San Lorenzo, más o menos, ¿no? Mira, sí, con un poco de nervio, pero bueno. No sé cómo logré que salieras al aire, ¿eh? Casi, casi te niego, mira, casi, casi te niego. Pero bueno, vamos perdiendo, ¿no? No, ahora empató. Ah, bueno, qué suerte. No lo seguía en el minuto a minuto porque estoy al aire, pero... Claro, me imagino. Por eso te atendí, porque empatamos. Gracias. Bueno, Gustavo, ¿qué pasó hoy con el dólar que se nos escapó otra vez, ese escurridizo, este dólar blue? Y yo creo que tiene que ver un poco con el tema de, digamos, consecuencia de la baja de tasa de interés, hay una mayor disponibilidad de pesos en el mercado, producto del desarme de posiciones en plazo fijo y otro tipo de inversiones en pesos que buscaron, digamos, rearmar posiciones oralizadas, un territorio inverso, digamos. Es decir, antes desarmaba dólares para colocarte en pesos, ahora desarmar lo que tenés colocado en pesos para retomar los dólares. Y puede ser que se note un incipiente presión adicional sobre ese mercado por la aparición de los créditos hipotecarios, que en algunos casos inducen a, cuando contás con ese dinero, comprar dólares para formalizar operaciones inmobiliarias. Yo creo que eso es muy incipiente, pero puede empezar a pesar también en el mercado. Claro. Es decir, que este podría ser el nivel, o yo sé que esta pregunta no, 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 siempre la esquivás, ¿no? Pero, porque es como sacar la bola de cristal en la Argentina, ¿no? Pero, este es un valor incipiente, puede ir un poquito más alto todavía, porque está de manteo. Si sigue bajando las tasas el Banco Central, entonces lo lógico es que todo el mundo salga del plazo fijo y vaya a comprar dólares, ¿no? Y el buco es el mercado, digamos, más disponible para la gente. Sí, el que tiene más liquidez, digamos, para el que no puede justificar operaciones. Es probable que el mercado, yo creo que el mercado está buscando un nuevo valor de equilibrio y probablemente le quede un poco más de recorrido al cito. De todos modos, no hay que olvidarse que en junio la primera quincena siempre es un mes demandante de pesos. Me explico un poco lo que pasa en diciembre, ¿no es cierto? Que es la primera quincena demandante de pesos, hay que pagar guinados, hacer previsión para pagar guinados, anticipo de vacaciones de invierno. Eso probablemente diluye un poco la presión en ese mercado. Y seguramente la quincena de junio pueda llegar a haber un regalo de posiciones en dólares. Pero yo creo que el mercado está buscando un nuevo punto de equilibrio, veremos si lo encuentran. Creo que tiene un poquito más de recorrido al sistema, me da la sensación que no mucho más. Ok. Pero bueno. Y esto, ¿cómo pesa para este crawling peg del dólar oficial del 2%? Hay muchos que dicen que el dólar oficial está atrasado, el gobierno que insiste en que no, pero si sube un poco el dólar blue y acá todo el mundo se mira la vara del dólar blue, del dólar oficial, ¿qué puede pasar? ¿Queda retrasado? Mira, yo creo que, digamos, la discusión sobre el atraso al tipo de cambio es una discusión bizantina en que la Argentina se recicla continuamente. Producto siempre de regulaciones en un mercado que no atina a ser totalmente libre. Pero, según la óptica del gobierno, la evolución del clouding peg está a tono con lo esperado. Y lo utilizan como una especie de alta antiinflacionaria, igual que es la tasa de interés. La presión del mercado blue por el oficial no creo que se dé, teniendo en cuenta que el central todavía sigue comprando reservas. Estamos en plena colocación de la cosecha gruesa. Se esperan más ingresos todavía por ese concepto de lo que resta de mayo y junio, que son meses estacionalmente más altos de ingresos de dólares. Eso va a alimentar un poco. Te digo, este fin de semana pude andar, no solamente por la provincia de Buenos Aires, también por otro, y se ve mucho silobolsa. Claro. Bueno, pero está bien, pero en algún momento el productor va a tener que vender. Va a tener que vender, claro, por eso, y ahí van a aparecer los dólares, ¿no? Sí, se está notando mayor fluidez de camiones que entran a Puerto Rosario, que es un poco el barómetro que te mire lo que puede llegar a pasar. Porque cuanto más camiones entran, más embarques. Cuanto más embarques reflejan más ventas, y más ventas significa el ingreso de dólares. Está un poco deslazada la cosecha gruesa. Hubo factores climáticos y logísticas que influyeron, no te olvides de la lluvia. O sea, impidieron sacar cosecha. Ahora el tiempo mejoró en el sesentino. Hubo palos en los puertos. Bueno, todo eso de a poco se fue regularizando. Y de todas maneras, el pico estacional de las ventas de la cosecha de cerveza siempre ocurre un poco más pasado junio. Junio, julio, agosto son los meses. Así que yo creo que desde ese punto de vista, el mercado oficial no va a presentar muchos cambios, y el gobierno no va a sentir presión, aunque el mercado marginal suba demasiado. De todos modos, también se produce, no te olvides que está el dólar BEN. El dólar BEN ya acerca oferta a los dólares alternativos. Los dólares alternativos más tienen algo contado a la cotización, y probablemente estimulen la compra de dólares para el delbrú. Con lo cual va a haber una oferta adicional de dólares en el mercado marginal. Así que hay que esperar unos días a ver cómo se acomoda. Yo creo que igual todavía tiene un poco de recorrido al pista, pero bueno, no veo que se espiralice la suma. Gustavo, vos que sos un hombre de mercado con muchos años en esto, ¿cómo ves la posibilidad de la salida del CEPO? ¿La ves cercana o la ves más para el año próximo? No, yo creo que al primer día del segundo semestre, vamos a estar viendo un desarme del CEPO, digamos. Todavía para el gobierno no están las condiciones y el central se siente cómodo con este mecanismo porque compra dólares todos los días. Claro. A veces, bueno, el funcionario se siente un poco sentado a conservar esos mecanismos, ¿no es cierto? Pero daría la sensación, a jugar incluso por lo dicho de las autoridades, que a primera vez, el segundo semestre se desalvaría el CEPO. Vamos a ver si se cumple, ¿no? Ajá, es decir, para octubre, por ahí. Sí, yo creo que septiembre, octubre estaríamos viendo un desarme del CEPO. ¿Y ahí qué puede pasar con el valor? ¿Cuál es el valor del dólar? ¿El del dólar oficial o el del dólar blue? Es una mezcla, evidentemente es una mezcla. Entonces hoy no habría que comprar dólar blue. Y yo esperaría, si es para comprar, para atesorar, yo esperaría. Cuando los mercados suben, no es para comprar. Claro. En mi opinión. Pero bueno, la gente, viste, se asusta y compra. Y compra, ya sabemos. Gustavo, tengo que seguir mirando el partido. Y bueno. Ay, gracias, gracias. Te estamos presionando, te aclaro. Bueno, muchas gracias, Gustavo Quintana. Al contrario, al contrario. Gracias, Gustavo Quintana, operador en PR, Corredores de Cambio. Bueno, explicándote esto que pasó hoy en el mercado, ¿no? No, 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 no.